Toma pa' vos, pero la gente pasa, lo saluda, le gritan, Colo, Colo, pasan las motos, pasan los autos. Vos sos muy popular acá. Colo, gracias por estar con nosotros. ¿Para qué me tenés que hablar cuando yo te doy micrófono? Así que vamos por turnos. Te saludo. Mirá, estamos en la plaza de Ciudad del Plata, rindiendo le honor a Omar, que hoy es su fecha. Y ahí, mirá ese tatuaje, ¿cuándo te lo hiciste? Hace año pasado, va a ser un año, ahora en el mes de octubre, por ahí a fin. Me lo hizo Nacho Dávila en Kivón. ¿Cuándo decidiste hacerte ese tatuaje y qué representa a Omar para vos hoy en día? Bueno, para Omar parece que estuviera vivo, es un amigo que se fue, pero está en el corazón mío, como para siempre. ¿Lo tenés grabado para siempre? Sí, para toda la vida, Omar, sí, cómo no. ¿Cómo lo recordaste? Sí, Omar lo recuerdo como un gran amigo, una gran persona, siempre que miró para adelante, siempre en todo. Me ayudaba siempre en muchas cosas. Sí, recuerdo esos amigos que están ahí. Sí, él está, pero físicamente él está acá. Físicamente lo tenés, lo tenés ahí grabado en la sangre. ¿Cómo no? La sangre acá, el colorado, ¿cómo no va a estar Omar? El colorado de Omar, por supuesto. Y la gente acá te reconoce, te saluda. La gente sí. Y la gente, los mismos vecinos, hicieron una comida, un asado y como 300 personas me fueron proponiendo para ser alcalde. Ah, ¿te propusieron los vecinos? Sí, 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 lo pusieron los vecinos, como 300 personas, después vieron más, otras 100 más en otros lados y los vecinos fueron proponiendo. Ah, ya podés bajar el brazo, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo te llamaron para decirte que querían proponerte como alcalde? Ya que es difícil, tenés que conseguir muchos votos. Sí, 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 había como 300 personas y fue un fin de semana que me llevaron. Yo fui a los 26 y me llevaron la gente y tal. No sabía nada porque era para que era. Y hacían una comida, ¡pah! Un gran asado hicieron todo, mucha gente. 300 personas, se quedaban más de 300. Y después, se trataban para poner al alcalde. Yo decía, ¿vienes al alcalde? Para, ¿te tenés fe como alcalde? Mirá que hay que hacer mucha cosa, mucho trabajo. Hay que hacer mucha cosa. Acá falta el monumento a Artiga de la plaza. Ah, vos en la plaza pondrías ahí el monumento a Artiga. Sí, en nuestro prócer, ¿cómo no? ¿Qué otra cosa harías? Hay muchas cosas para la rampa, toda la corta que tenemos la rampa que está todo, una buena costa, una buena rampa. ¿Vos sabés qué opina? Por los barrios, que pobre, que no hay ni luz en unos lados. ¿Ya estás armando tu plan de lo que harías si llegaras alcalde? Sí, 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 vamos a ver si la gente quiera. Yo me llamó el del Partido Socialista que dijo que van a seguir hablando, que van a seguir hablando, me la voy a pierda. Así que vas por ese lado, Partido Socialista. Hay que hablar todo, sí. Pero yo me tengo fe para ayudar a la gente, ¿cómo no? ¿Y qué opina la alcaldesa Colombo de acá de Ciudad del Plata? ¿Hablaste con ella? Yo no la he visto, la alcaldesa, no. Yo era muy amigo del esposo que fue alcalde que falleció. Hoy habían hablado con ella, ¿no? Bueno, muy bien. Colombo. Estamos en la zona y para ayudar a la gente, hay muchas cosas, saneamiento por allá, por los lugares. Ah, ya tenés clarísimo todo lo que vas a hacer. Y yo estoy todo el día caminando y veo a la gente, veo a la gente que necesita realmente para ayudarla. Los chiquilines. Gracias, gracias Colombo por recibirnos. Vamos a saludar desde aquí, desde el móvil de Wendy, Uruguay. Es una mañana preciosa para disfrutar de esta plaza. Así que, suerte. Hasta ahora se parecía Omar Gutiérrez hasta ahora. Mirá, vos tenés bien en claro todas las fechas, todas las horas. Sí, sí. Mándole un beso para allá. Vamos a salir a toda la gente del canal. Vamos a ir a Omar ahí, están todos ahí. Muchas gracias. Y a Luis Saludero.